Fuerte movilización por autoridades federales. Se registró durante las primeras horas de este jueves en la zona hotelera de la ciudad de Cancún, y es que alrededor de las 5 de la madrugada llegaron al famoso ex-restaurante Pepe Tiger, propiedad de Juan José Juárez Gil, ubicado en el kilómetro 6.5 del Boulevard Cuculcán, funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, quienes acompañados de policías federales ingresaron a las instalaciones de donde se llevaron tres tigres, y luego de cuatro horas se trasladaron a las instalaciones de un rancho de igual forma propiedad de Pepe Tiger, en donde mantenía bajo su resguardo a más felinos, los cuales fueron sacados del lugar. Cabe hacer mención que los trabajadores federales en todo momento durante el operativo trataron de evitar el trabajo de los medios de comunicación, además de que no proporcionaron información alguna, pese a que iba la directora de comunicación social de dicha dependencia, Romina Martínez, quien se mostró indiferente con los medios de comunicación. Finalmente, se espera que entre los siete o nueve animales que fueron rescatados, ahora sí, tengan una mejor vida. Reportó Carlos Arce, Notivisión.